Y Ed Sheeran aseguró que la decisión de dejar Twitter con sus 19 millones de seguidores se debe a los insultos de los fans de Lady Gaga. Cibernautas, ¿cómo están? Ed Sheeran ha sido el último en unirse a la lista de famosos que se han cansado del acoso en Twitter. Aunque no ha cerrado su cuenta por completo, se ha decidido que va a dejar de interactuar en ella. De hecho, los últimos tweets que se pueden ver del cantante británico son recientes, pero todos son un repost de publicaciones que se realizan desde su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de un millón de seguidores. Pues esta decisión se debe a que el artista está harto de los insultos y comentarios ofensivos que recibe en esta red social. Según ha explicado al diario británico The Soon, he salido totalmente de Twitter. No puedo leerlo. No hay nada más que gente diciendo cosas feas de mí. Twitter es una plataforma para esto. Un solo comentario basta para arruinarte el día. Por eso me he salido. Me estoy rompiendo la cabeza para saber por qué le gustó tan poco a la gente. Pues Sharon culpa en parte a los seguidores de Lady Gaga de este acoso negativo que ha recibido. Escucharon una entrevista mía en la que asumieron que hablaba de ella y lo que recibí fue puro odio, pero no tenía nada que ver, dijo el cantante al medio internacional. Pues en dicha entrevista, en la que supuestamente se había referido a Gaga, el cantante había dicho que no quería ser el típico artista que tiene dos álbumes de éxito y después decide tomar su propio camino. Tienes que saber escuchar a la gente. De lo contrario, terminarás como un artista que ha sido entrevistado durante muchos años y ha sido considerado el mayor artista y que lo sabe todo, pero de pronto ya no es el mejor. Lo más inteligente es escuchar a la gente. Los fans de Gaga, apodados Lady Monsters, se dieron por aludidos e incendiaron la red social de Sharon con todo tipo de comentarios negativos. Pero Lady Gaga no se quedó callada frente a las falsas acusaciones que le hacían a su colega y amigo y ha publicado hace unas horas en su cuenta de Instagram una foto de ambos donde ha resaltado la profesionalidad de Sharon. ¡Qué talento tan increíble! Adoro a Ed y se merece todo el amor y respeto que los humanos se merecen. Desearía que toda la gente en internet fuera positiva y amable y tomara partido en crear una comunidad online bondadosa y capaz de empoderar, no odiosa e herente. Pero esto que ha vivido Sharon con los conocidos trolls de internet no es la primera vez que ocurre. Otros artistas del mundo también se han visto en situaciones parecidas y decidieron en su momento eliminar sus redes sociales. Aunque muchos de ellos solo de manera temporal como lo hizo Adele, Kim Kardashian, Justin Bieber y la mismísima Selena Gomez, proclamada la reina de Instagram con 123 millones de seguidores. Todos ellos cerraron algunos de sus perfiles sociales durante un tiempo para que de alguna manera se pudieran liberar o dejar de batallar con estos haters. ¿Crees que sí fue apropiado que Ed Sheeran abandonara Twitter por culpa de estos comentarios ofensivos? ¿O por el contrario no debió tomarle importancia a estas personas? Déjenme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, o acá abajo en los comentarios. Recuerda enterarte también de esta y muchas más noticias en www.revistalparse.co Pero todavía no te vayas sin haber visto por qué Carrie Perry, al contrario, se convirtió en la reina de Twitter haciendo clic aquí. Y también recuerda que en este botón te puedes suscribir porque en este canal encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento. Nos vemos, chao.